Por más de ocho horas permaneció bloqueada la vía en el sector de Caño Jesús por las familias damnificadas por el invierno. Debido a los incumplimientos en los compromisos pactados, Alcalde se sentó con los manifestantes hasta llegar a nuevos acuerdos. Por más de ocho horas permaneció bloqueada la vía que comunica Arauca con los demás municipios en el sector de Caño Jesús por las familias damnificadas por el invierno. El Alcalde se sentó con los manifestantes y se llegó a unos acuerdos para poder levantar el bloqueo. Hemos llegado a unas soluciones. Una es que voy a dirigir una carta hoy a la gestión del riesgo nacional para que me den la oportunidad de abrir el censo para los subsidios de arriendo para las familias que no han sido beneficiadas con este subsidio porque está cerrado en este momento. Hoy dirijo esa carta con el compromiso que ojalá me escuchen en el alto gobierno. El burgo maestro señaló que las familias que están viviendo en la vía les llegará mercado para su alimentación y una brigada de salud. Van a llegar unas mesadas para el sostenimiento de la alimentación para los tres sectores, para Caño Jesús, para Bello Horizonte y para San Vicente. Otra de las soluciones que hemos hecho es que hay una brigada semanal para los tres sectores en conjunto. No una para cada uno, sino en un solo punto una brigada semanal, ojalá con los medicamentos para los niños y para los adultos mayores. También se comprometió de construir unas compuertas en el sector de Caño Jesús para que en la temporada de invierno no se vuelvan a inundar. Otro de los compromisos grandes que se hizo acá es que el sector de Caño Jesús vamos a hacer el dique con unas compuertas para darle solución al tema de las inundaciones. Que vamos a ver si quitamos unas tapizas o unas caramas que hay en Caño Jesús en el vapor para que se evacúen las aguas. Ok, son de los compromisos que hemos hecho, que vamos a hablar con el gobernador para ver si habrán algunos rellenos en el verano y que se pueda habilitar la draga para este sector. De la reunión con los líderes comunales se acordó de la legalización de los barrios San Vicente de Paúl y Bello Horizonte. Y vamos a trabajar enfáticamente en la legalización de San Vicente y de Bello Horizonte lo más pronto posible porque esas conversaciones vienen adelantadas con la ANUR. También le dije a este comité que por favor no pueden pasar a estos hechos, a cerrar vías. Que Alberto tiene los teléfonos míos, que yo me comunico con él casi todos los días, que por favor cuando vaya a pasar esto, que ya va, ya va. Que primero vayan hacia la alcaldía que yo los atiendo. Hay una comisión de verificación que al menos una vez a la semana hay una reunión entre los voceros y la administración municipal. La protesta se levantó hacia las 10 y 30 de la mañana luego que llegaran a unos acuerdos entre los manifestantes y la administración municipal. La protesta se levantó hacia las 10 y 30 de la mañana.